Música Desde aquí ofrecemos un servicio de asesoramiento técnico al agricultor, al troficultor, desde cómo comienza la plantación y un seguimiento de esta. Análisis de microrización, análisis en campo, cualquier duda que surja a lo largo de las plantaciones. Música Pues es importante que se conozca lo que son las esporas, hemos traído la lupa en microscopio para que la gente vea lo que son las esporas de la trufa, por qué son importantes en la plantación. Música Y que son las micorrizas también, se pueden ver tanto en la lupa y en el microscopio. Música Las feridas de este tipo son puntos de encuentro para profesionales, para troficultores. Música También para darles a conocer a la gente lo que es la trufa. Música